Se revisará en la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura una alternativa para mantener estabilidad de precios es esa permitir en su caso cuando se detecte que por la razón que fuera en lo nacional hay incrementos importantes y fuera se pueden conseguir más baratos y dar estabilidad es uno de los instrumentos que tenemos a disposición es un tema que administra la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Economía Secretario, habría también la posibilidad del presidente de que haya un descuento bueno, más bien un recorte a presupuestal de $190.000 ¿podría darse en el 2017? $190.000 ya están desplazados en el presupuesto se nos instruyó un descuento adicional que hablemos de buscar la forma de instrumentar este 10% en la partida de sueldos y salarios en los mandos superiores y pues un paquete además de austeridad que hablemos de ir funcionando con las dependencias para que veamos también un ejemplo de austeridad en el gobierno central ¿El decreto de repatriación de capitales, Secretario? ¿Para cuándo podría estar? Yo creo que en el transcurso del siguiente mes estamos terminando de definirlo platicando con los diferentes actores viendo cuál es la experiencia internacional para buscar que sea un decreto que funcione, que funcione bien y que no sea un decreto que permita incumplimientos y no reales que la gente al tiempo de repatriar se ponga de acuerdo en sus obligaciones ¿Ya se reunió con la CONAGO? Sí, hoy tuvimos la reunión ¿Y estaba anunciado el gobernador Draco Ramírez? ¿Sabe por qué no estuvo presente? Sí, sí estuvo presente. De hecho fue una reunión de las comisiones de Hacienda y de Energía estuvo presente, además de los que integran esas comisiones el presidente de la CONAGO, Draco Ramírez y varios otros gobernadores todos estuvieron participando y al pendiente los que asistieron fueron todos los que son miembros de la comisión algunos otros en adición Estuvo presente Draco Ramírez y tuvimos una discusión amplia en donde hubo oportunidad de revisar cuál es el contexto por el que estamos atravesando cuáles son los retos que enfrenta la mayor inversión que requiere el sector de las gasolinas en las diferentes entidades estuvo platicando con Pemex también para identificar oportunidades y estuvimos identificando cuáles son los retos que podemos ir enfrentando en particular cómo podemos desdoblar este anuncio que había de hacerse para que tenga un espejo pronto y expedito en cada una de las entidades federativas ¿Se podría hablar que para el próximo presupuesto haya incremento de aumentos? ¿O en qué áreas podría darse un recorto? Estaríamos revisando falta todavía tiempo para que presentemos el otro proyecto y aquí conviene irlo armando porque nos vayamos teniendo más información Gracias compañeros, buenas tardes